¡Ay, ya! ¡Es ya! ¡Nos no dajo ni! ¡Y su un bae! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Mi lugar! ¡Nah, nah, nah, nah! ¡Nah, nah, nah, nah! ¡No, no! ¡Nah, nah, nah, nah! ¡Ayú, guys! ¡Ah, sayangku! ¡Mandor! ¡Yang mana, yang mana! ¡Moskin slay! ¡Mamun, kakak ragu! ¡Ragu, ragu, ragu, ragu! ¡Mamun, kakak! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah!